La proyección de las 266 coordinaciones regionales se mantiene. El año pasado tuvimos las 150 coordinaciones, para este año de las 50 coordinaciones que están planteadas para este año tenemos 10, de manera que llevamos 160. Esas coordinaciones tienen los efectivos siguientes desplegados de lo que era policía o los elementos que vienen de policía militar y policía naval, poco más de 52 mil, lo que viene de policía federal, poco más de 18 mil, de manera que son propiamente de Guardia Nacional, poco más de 70 mil. Además de ello, tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, casi 6 mil elementos. Aquí ya se redujo la cantidad inicial, aquí estaba cerca de 12 mil elementos, ya pudimos relevar alguna parte de los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además del personal que está desplegado, tenemos actualmente en adiestramiento poco más de 9 mil elementos, estos son los que se reclutaron a finales del año pasado y algunos todavía ya de este año. Este año también hemos tenido en altas, nuevos reclutas del 2020, que está considerado poco más de 21 mil, ya tenemos 6 mil 373 reclutados. También son parte de la Guardia Nacional las unidades que eran de policía federal, consideradas como especializadas por su función, principalmente la dirección de inteligencia, la dirección de antidrogas, investigación y la dirección científica. El gran total, incluyendo los casi 6 mil elementos de Sedena, pues ya estamos poco más de 100 mil elementos.